La invitación de manera virtual porque hoy lo encenderemos a las 9 de la noche una hora planeada precisamente para no tener mucho tráfico de personas aquí en el centro de nuestra ciudad lo vamos a estar transmitiendo vía Facebook Live en la página de Facebook del Gobierno Municipal de Chihuahua de un servidor, Marco Antonio Bonilla Mendoza pueden por ahí, o arroba Soy Marco Bonilla, es la fanpage correcta tanto en Instagram, Twitter y Facebook y bueno pues ojalá y los chihuahuenses puedan conectarse en punto de las 9 de la noche y seguirlo de manera virtual decidimos hacerlo no presencial bueno pues porque como ustedes saben los contagios están pues a la alza estamos hoy pues muy complicados en este tema de los contagios y lo que queremos es cuidar a las y los chihuahuenses alcalde